Una fiesta de sabor fue lo que se vivió en el Festival del Jocote de Corona en su edición número 16, la cual se desarrolló en el Cerro Verde. En esta oportunidad participaron emprendedores en diferentes categorías, tales como bisutería, helados, vinos, cosmética natural, dulces típicos y bebidas frías, entre otros. A ellos se sumaron cinco emprendedores en el rubro de la gastronomía, quienes ofrecieron al público platillos elaborados con base de jocote de corona. Y en este caso he traído lo molestado importado para hacer emparelados rojos, que pueden ser de las tres proteínas, puede ser pechuga de pollo, res y cerco, acompañado de vegetales y papita peita y salteada en oliva. Los turistas disfrutaron y saborearon esa dulce fruta, que fue abastecida por las fincas Vista Hermosa y San Jorge, así como de los diferentes productos elaborados con base de jocote. Y también probé el chaparro, chaparro de jocote, y dice aquí los precios, pero este para más tarde, no ahorita. Uno de los platillos preferidos por los turistas fue la pizza, la cual iba bañada con un aderezo de jocote. El jocote de corona es un fruto típico de El Salvador, especialmente cultivado en las zonas altas del occidente del país. Su nombre se debe a las protuberancias que tiene en uno de sus extremos, que se asemeja a una corona. Fueron más de 35 emprendedores los que derrocharon su creatividad al elaborar deliciosos platillos derivados del jocote. Hagamos turismo interno, atrévase a conocer El Salvador. Informó para Código 21, Noé Rivera.